¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. El combate complementario a cuatro asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. Tiene acusión en la balanza 57,200, 5,7,200. Con un récord de cuatro peleas, una ganada, tres perdidas. Es oriundo de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. Y radicado en Tristán Suárez, Facundo, Centurión. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 55,400, 5,5,400. Con un récord de dos peleas ganadas. Las dos por knockout. De Villa Güey, provincia de Entre Ríos. Representa el Club Salud Pública. ¡Alexis Rebocio! ¡Primer round! Todo dispuesto para ver un buen combate, de acuerdo a la previa que presentábamos junto a Luciano Yurnet. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato. Cumplan con el reglamento. Se saludan y a sus rincones. Habla otro idioma. Sí, ese está. Fresca noche, pero muy linda aquí en la ciudad de Rosario. Excelente. El predio Ferial Parque Independencia. Cerca del estadio de Núl Solboy de Rosario. Un fin de semana de mucha actividad en esta ciudad. Mucha actividad deportiva. Observando los últimos detalles. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. Comienza la acción. Un buen cross. Un buen boleado. Primera de cuatro. Inicia con la zurda. Trabaja ahora con la derecha Centurión. Un rebocio de movimientos rápidos de piernas. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Al jovencito de 23 años. Y Centurión viene de meter la única victoria a su carrera. Pero a su vez la más importante. Le ganó a Ricardo Cruz. Muy bueno. Que llegaba también invicto esa noche. La noche de Pérez. De zurdo Centurión. Posición de diestro. Para ir de pantalón rojo. Le entra en el rebocio. Empecé a trabajar con ella para terminar con la zurda. Ahora Centurión. Qué buena mano. Salió sin temor el Centurión. Siendo claramente el lado B de la noche. 27 años para el representante de Seiza. Cross de derecha. Cross de izquierda. En la media larga se da el combate ahora. Genial. Zurda cruzada de Centurión. Ahora responde con una seguidilla de golpes inocuos. El entrerriano. Está fuera de distancia Rebocio. O queda lejos o muy cerca. Claro. Y no le puede dar el recorrido necesario a los golpes. Sueltos. Se quedó aún a la corta. Excelente. Tirando Rebocio. Responde también Centurión. Alto. Empieza a encenderse. Palanqueando. La noche Rosarina. Nada de palanca dice. Ajá. Ramón Martínez. Se despegó la cinta del guante de Rebocio. Buena guardia. Bueno, gran saludo a muchos futbolistas. La pantela Ramón Lentini. Futbolista que hoy juega en Güemes. Buen Ramón. Sus hijos también. Ramón y An viendo este combate. Gran saludo. Un polaco a la molla. Gancho a la izquierda. Chivilcoy. Y arriba tira. Rebocio. Por adentro. Tros a mano. Zurda derecha. Llegó con la derecha. Atención Churnet. Se encienden las alarmas. Empieza a llegar Rebocio. El pibe entrerriano. Lo domina. Dos peleas ganadas por la vida rápida. La domina. Va trabajando ahora con el 1-2. Eso. Inicia con el Jab Centurión. El bonaerense. Buscando por adentro. Intentando el upper. El ascendente. La cortita. Facundo Centurión. 27 años para él. Rápido de movimientos de piernas para Rebocio. También para sacar los golpes. El jovencito de Visayaguay. Muy atento. En esa localidad. Excelente. Los televidentes viendo a su crédito. Que viene de ganar en el Club Progreso de Santa Fe en marzo de este año. Se nos va el primer asalto. Derecha a fondo. Intenta con la zurda que no llega a destino. Después con el cruzado de derecha. Alto. Llegó Rebocio. Segundo round. En otra época. Quizá lo ganaba por medio punto. Comenzó. Punto entero para él. Pero quedó fuera de distancia. Mal parado. Veremos si va puliendo. Un buen cross. Para el segundo round Salerno. Dos de cuatro. De Rosco. De Villaguay. Rebocio. Los pagos. Pelaguris y Dionisius. Un buen boleado. En Entre Ríos. El otro es Facundo Centurión. Posición zurdo para el de negro. Bien. Usted dice Dionisius. Yo me quedo pensando aquí con González. La última pelea con Carabajal. Que para nosotros la ganó. Y la ganó bien. Cierra ahí con la zurda. Va tirando Rebocio. Empieza a llegar con sus golpes. El Entre Riano. Zurda por adentro. Aplaude ahora el rincón de Centurión. El pedido. ¡Opa! Derecha. Llegó. Lo tocó. Llegó Centurión. Muy bueno. Cruzó la derecha. Dañina. Envenenada. Lo sintió Rebocio. Es desordenada en ataque y en defensa Rebocio. Parejo. Por eso Centurión llega también. Por adentro le va diciendo el rincón. Parejo. Va quemando el cuerpo ahora. El Entre Riano. Qué buena mano. Va utilizando una apertura de piernas. Y alternando también los movimientos. De derecha, de zurda. Ahora de derecho. Centurión. En la posición de inicio. Rápido de reflejo Rebocio. Va buscando la corta ahora. El representante buena herencia de Seiza. Y en la corta tira potente. Que es rápido para sacar los golpes de Rebocio. Jornet. Sí. Estuvo en la selección nacional como amateur. Pero tiene una batería tan rápida. Ojo, ojo que hay un golpe de cabezas. Lo siente el Entre Riano Rebocio. Excelente. Ya después veremos la repe del Colomás y a nuestro director para saber qué pasó. Vamos. Vamos. No hubo boxeo de primera. No hubo corte. Por lo menos parece eso. Buena guardia. La velocidad característica de Rebocio. Dos knockouts para él. 23 años. El otro viene de ganarle a Ricardo Cruz en Pérez. Los dos vienen de enganadores. Y puede haber noca. Excelente. Ya pasamos el promedio de Rebocio. 1.5 round por pelea. Ya pasó. Gancho de izquierda. Buscando el horizonte. Rebocio. Golpe sin destino ahora. Sin timing. Por eso Centurión va tomando en fundia. Inicia con el jab. Llegó con la cortita ahí. Rebocio rápido para moverse con los movimientos. Pero no puede tener continuidad. Está viendo un buen compadre. Por eso abraza. No está cómodo. Un buen round. Está. Reclama otro golpe en la cara de cabeza me parece Tucho. Rebocio. Está espiritualmente en la nube Centurión. Le reclamó recién a Ramón Martínez Salvo. Está enojado. Está desorientado. Buscó con el ascendente. Sin palacas. Sin palacas. Palanqueando en este rato ahora. El bailar pegados es bailar. De cada noche. Tira Rebocio. Va Centurión. A la pasada llegan cada uno. Uno por uno y llega Centurión. Tercer round. Esta la acción accidentada de la vuelta. Un roce. Un choque tenue de cabezas. Atención que el surdo está espiritualmente en la nube. Y fíjese como cruza Salerno. Un buen cross. Va levantando temperatura del combate. Y ataca Centurión. El de pantalón negro representa a Ezeiza. Y el otro es Alexis Rebocio. La entregarla de Visaguay. Se empiezan a cruzar. Levanta la temperatura pugilística. Bien. Somos boxeos de primera. Busca el ascendente de Centurión. Buen combate. Con González. Con Jurnet. En la noche de Rosario. Aguardando por knockout. Le pide más el rincón de Rebocio. Es desordenado Rebocio. Falla mucho y se cansa. Porque no hay nada que canse más que eso. Muy bueno. Nuevamente posicionado de zurdo. El de pantalón negro Centurión. Va rotando en el movimiento de piernas. Va cambiando la guardia. Parejo. Menos golpes. Inicia con el jab Centurión. Parejo. Acortando la distancia. Llegó cortito con la derecha. Qué buena mano. Está muy enfocado Centurión. Tira menos, llega más. Y otra vez sin timing Rebocio. En el golpe. Que termina después frustrado. Cross de izquierda. Zorda cruzada potente que levanta a la gente. Ahora busca con el ascendente. Después cierra con la derecha. Y otra vez. Genial. La derecha es la mano de Rebocio. 23 años para el de Visaguay. Se debutó en el 2021. Nocaut técnico. Uno contra Juan Batista en Pérez. Sí. Después le ganó a Franco Córdoba. Nocaut dos. Por eso tiene buenos antecedentes. Quema abajo Centurión. Baja las manos le dice el rincón azul. Abajo y arriba. Busca a los Centurión. Zurda boleada de Rebocio. Esperamos más de este combate. Va trabajando cortito. La reiteración de golpe Centurión. Y responde con esa derecha corta. Llegó también con velocidad. Pero quedó agotado me parece Rebocio. Está exacto Rebocio. Es el momento de Centurión que le dice. Cambia la guardia. Atacalo. Anda a buscarlo. Atacalo. Atacalo. Una frase utilizada en el... Oldboy de Villegui. Excelente. La guardia contra Almagro. La 6 de la tarde por nuestra pantalla. El atacalo. Atacalo. Gancho de izquierda. Tiene que ser más selectivo Rebocio porque no da físicamente. Gancho de derecha. Para tirar mucho. Término futbolístico que utiliza el rincón de Centurión. Le vuelve a pedir eso que vaya porque lo ve cansado de Rebocio. El pibe de Entre Ríos. El candidato en la previa. La domina. Zurda cortita que llegó de Rebocio. Es rápido para sacar los golpes el pibe de Villaguay. Pero fíjese como la iniciativa la toma siempre Centurión. Está viendo un buen compate. Ya Rebocio busca golpes que no existen. Por eso, choques lógicos. Está frustrado, cansado. Y ante un rival que vino a ganar. Vino a ganar. Quinta pelea de Centurión que tiene 27 años. El de 23. Es la tercera pelea. No hay tanta diferencia en la cantidad de peleas. Va quemando abajo, buscando la cortita. Cuarto round. Por eso le dimos el round 10-9 al zurdo de 6 a Centurión. Último round Salerno. Bueno. El cuarto y último salto. Un buen cross. Centurión de negro. Rebocio de rojo. Esperando por el knockout. Boxeo de primera en Rosario. Le pide más el rincón azul. Le aplaude a Centurión. Que trabaja con el jab. Se posiciona de zurdo. Centurión. Y a ratos va cambiando. Rebocio en la corta. Quiere sacar sus golpes rápidos. Pero no tiene continuidad en el boxeo. Por eso el rincón a veces le pedía ahí. Esa pausa. Que respire. Que piense. Que busque el horizonte. Que tiene unas fibras rápidas de movimiento de piernas. Tucho. Llegó con la derecha. Muy bueno. Se sintió el golpecito de Centurión. El tac. No lo movió tanto pero se sintió. Conte derecha profunda por adentro lo sintió. Ojo que si lo suelta se puede caer Rebocio. Pobre adentro. Esa mano fue dañina. Otra vez llega Centurión ahora al cuerpo. Trabajando con la zurda. Cree que es un momento. El de Seiza. Pobre adentro pegó. Qué buena mano. Quedó de costado ahora Centurión. Lo busca y lo busca. Quema abajo Centurión. Busca con el ascendente. Agiliza la zurda Centurión. Excelente. Fíjese. Busca el horizonte visual. Rebocio. Si usted es al darnos fíjese que sabe. De esto el cansancio de Rebocio. Sí. Respira por la boca. Usted vio la mano derecha por adentro. Sí, sí, sí. Se sintió el ruido también. Fíjate que no está bien. Busca aire. Propone el ascendente. Está buscando una mano de contra rápida Rebocio. Que no la pudo encontrar nunca. Está mejor Centurión en este tramo. Es que la busca porque es lo único que tiene. No tiene continuidad. No tiene energía para tirar tres o cuatro seguidas Rebocio. El recto de derecha limpio que entró. Clarísimo. Levantó al rincón azul. La mano de Centurión. Que lo va llevando en un rincón. Que va buscando la cortita. Otra vez esa derecha corta. Una más que suma. El de rojo venía con dos knockouts. Buen round. Centurión venía de ganador. Excelente uppercut. Un ascendente que buscó más de lo que fue. La hecha de izquierda. Es Centurión. El cuarto invicto que enfrentan cinco peleas Centurión. Es un probador hecho y derecho. Pero fíjese el espíritu de campeón que muestra hoy Salerno. Que también muestra su técnica. Cierra ahí con la derecha. Inicia con el jab. La domina. Va cortando el rim porque es rápido de movimientos de piernas Rebocio. El representante de Villaguay entre ríos. 27, 26, 25, 24. Se nos va este combate. El cuarto salto. Dale, dale. Le dicen al rincón rojo a Rebocio. Dale entre ríos. Y en la corta pueden pasar cosas. Y lo busca Centurión. Muy bien. Tírale todo. Inicia con la surra. Termina con la derecha. Diez segundos finales. Bailar pegados es bailar. Se nos va este combate. Tira y tira el Rebocio. Hay que confundir sobre el final. Y así terminó el combate. Aplauso de por medio. Abrazo también. Alexis Rebocio y Facundo Centurión. Sin embargo, Facundo Centurión demostró que en el boxeo nunca Salerno, nunca. Nunca está dicha la última palabra. Para nosotros ganó. Pero veremos si los jueces lo entienden de la misma manera. Aquí vemos lo mejor del duelo. El choque de cabezas en el segundo round. Pasemos al tercero donde Centurión, según nuestro criterio, también se lo llevó. Rebocio falló muchos impactos en el amanecer del combate. Se cansó y después tuvo que administrar energía, elegir los momentos. Por eso siempre tiró menos. Y Centurión, que quizá no tiene la fuerza, el poder de Rebocio, lo compensó con volumen de golpes. Con constancia casi de campana a campana. Y en la última vuelta lo ganó bien. Lo ganó de punta a punta. Conectó manos como esa. Con guardia cambiada porque él es zurdo, pero metió el derechazo firme. Y le puso el sello. A lo que entendemos será un batacazo más. Después de cuatro asaltos, llegamos a la decisión a través de las tarjetas. Tarjeta del señor, Carlos Cordier. 36 puntos Rebocio, 40 puntos Centurión. Tarjeta del señor, Carlos Bachela. 38 puntos Rebocio, 38 puntos Centurión. Tarjeta del señor, Néstor Suárez. 37 puntos Rebocio, 39 puntos Centurión. Ganador por puntos en fallo mayoritario de 6 a Provincia de Buenos Aires, Facundo Centurión. Y la victoria quedó para Facundo Centurión. Rebocio era el candidato que llegaba con dos knockouts. Dos victorias para el de Villa Guay. Y Centurión hizo el trabajo necesario para llevarse este combate. Este señor, primer plano para él. Para el de 6 a Provincia. Y la victoria de Facundo Centurión sobre Alexis Rebocio. En la categoría pluma.